Señor Puig, uno mira meses atrás y da vértigo. Y en ocasiones es difícil no avergonzarse, porque su partido hablaba entonces de la guerra civil y desenterraba a Franco. Bueno, eso no cambia, ni la pandemia les ha quitado esa obsesión. El partido de Pablo Iglesias quería legislar en Madrid castigando a los piropos. Aquí, en las Cortes, Podemos hablaba del uso parlamentario e institucional del lenguaje no sexista y sus diputadas se tiraban casi un mes ensayando El violador eres tú. Por cierto, lo hacían mientras votaban en contra de la Comisión de Investigación sobre Prostitución y Abuso de Menores en Baleares. Menuda coreografía, diputadas. El comunista Dalmau actuaba sobre la vivienda, pero solo sobre la suya. Se amueblaba de lujo su palacete y escapaba corriendo de los periodistas para que no le vieran montar en ese coche oficial que juró no utilizar jamás. La consellera de Transparencia, comunista también, comunismo y transparencia es una mezcla curiosa, aprobó 600.000 euros para la promoción de la memoria histórica, memoria histórica desde Transparencia. Compromís entonaba su famoso into go home, expulsando una inversión de cientos de millones de euros y además intentaban crear un cuerpo autonómico de socorristas. Presentaban una PNL para que ningún hogar valenciano se quedara sin ver a la cadena golpista TV3. Climent pedía una tasa turística. Llegaron a registrar una PNL sobre la fundación de la ciudad de La Habana y el bloqueo a Cuba de Estados Unidos. Esquerra Unida pedía referéndum sobre república o monarquía. El PSOE les aprobaba a ustedes propuestas, y cito textualmente, aunque no fueran constitucionales. Y mi propuesta favorita, la directora de coordinación institucional de vivienda quería reconocer los derechos de la madre tierra en el Estatuto Valenciano. No han sido capaces ustedes de construir una sola vivienda pública y pretendían reconocer derechos a la madre tierra. Además de ser unos nefastos gestores, son unos cursis inaguantables. Pues bien, todo eso, señor Puig, sucedía mientras el virus acechaba. Y lo peor de todo es que mientras ustedes se ocupaban de esas ocurrencias, descuidaban todo lo demás. Porque los valencianos sufrían cada vez más las listas de espera, los niños seguían en barracones, no se construía vivienda pública, expulsaban riqueza y empleo, nos freían a impuestos, el paro crecía, los enchufados también y la corrupción no paraba. Y en eso llegó el COVID, la realidad les arrolló a ustedes y, lo peor, destrozó a una sociedad valenciana a la que ustedes no habían ayudado suficiente. Su falta de previsión aquí y allí, su falta de responsabilidad, poniendo por delante su agenda ideológica por encima de la salud de los valencianos y del resto de los españoles, su mala gestión, la de sus partidos en definitiva, ha hecho que España, gobernada, repito, por sus partidos, sea el peor país del mundo. Yo hoy, señor Puig, creí que venía al debate sobre el estado de la comunidad autónoma, pero me he encontrado con un meeting, con el meeting de las maravillas del Botanic, con lo que pasará cuando venga el maná europeo. Y yo entiendo que hablar de la realidad actual es muy complicado, porque la realidad de los valencianos es dramática. Y yo le pediría, señor Puig, que salga del Palau de la Generalitat, que recorra las calles y que se empape de la situación realmente dramática que están viviendo los valencianos. Nos ha anunciado proyectos por valor de 21.000 millones dándolos por hechos, señor Puig, cuando en primer lugar usted tiene que conseguir que el señor Sánchez se los apruebe. El señor Sánchez, el mismo que ya le ha engañado acerca de la financiación valenciana. Usted está dando por hecho que va a hacer algo completamente distinto a lo que ha hecho ya con usted y lo que hace a diario con los españoles, engañarnos. Luego los tiene que aceptar Europa, se los tiene que comprar. Por último, usted tiene que poner de acuerdo a las tres patas del Botanic. Cuando uno ve lo que está pasando con la ampliación del puerto de Valencia, ya se da cuenta de lo complicado que puede llegar a ser esto. Y tras eso deben ustedes ejecutar ese dineral. Y yo soy muy escéptico viendo cómo lo han hecho en el pasado y preferiría hablar de verdad del estado de la comunidad autónoma y hacer un examen de qué es lo que han hecho y lo que no han hecho ustedes y acabar con ese discurso sobre los fondos europeos. Agradecería, presidente, un poquito de agua porque estoy ya. Empecemos por la sanidad. En primer lugar, ustedes se comprometieron a abordar el cambio de atención primaria hacia un modelo de prevención, a tener en cuenta aspectos como el de la cronicidad, consellera, por el envejecimiento de la población, a mejorar laboralmente al personal sanitario. Cuénteselo a los MIR, que hoy estaban también ahí fuera. Prometieron menos pacientes por profesional, más tiempo para su atención, bajar listas de espera y aumentar los recursos. Nada de esto se ha cumplido, consellera. El COVID ha hecho crecer la presión y las colas en los centros de salud, seguimos sumidos en el caos y estamos por debajo de la media en la realización de PCRs. La culpa, según la consellera, en muchas de estas cosas es de los profesionales sanitarios que se contagiaron fuera e incluso, y esto ya me dejó patidifuso, la culpa es de Trump. Los médicos se quejan de precariedad, de falta de medios, de falta de recursos para una verdadera telemedicina. Aumentan las agresiones. La consellera no atiende sus peticiones y no hay coordinación entre los centros y los laboratorios donde se llevan a cabo las PCR. No entienden los profesionales sanitarios por qué tardamos tanto en adherirnos al radar COVID. Por qué no permiten que los municipios realicen test masivos. Por qué no impulsan e incluso se empeñan en impedir la implantación de la enfermera escolar. Estaría bien que el señor Marza nos explique eso. Ustedes prometieron la convocatoria de una oferta pública de empleo cada año desde el 2015 y siguen sin convocarse la del 17, la del 18 y la del 19. Trece mil cuatrocientos veintidós plazas sin convocar y una temporalidad de los médicos del 40%. Las listas de espera crecen de forma incontrolable. Bajo su gobierno no han parado de crecer. Los valencianos esperan una media de cinco meses para ser operados. En Castellón, ocho. No han hecho nada por potenciar la investigación y ahora la necesitamos más que nunca. Superamos con creces el porcentaje medio de temporalidad entre el personal investigador de España. Qué bien nos hubiera venido que ustedes hubieran hecho sus deberes, consellera Barceló. Hoy nos ha vendido, señor Puig, más chiringuitos. Seguirá criminalizando la colaboración público-privada. Fuera estaban los trabajadores de un hospital que están absolutamente angustiados porque no saben qué va a pasar con su futuro. Por cierto, ¿por qué colaboración público-privada en vivienda sí y en sanidad no? ¿Cuál es el problema? Para empezar, en la privada la PCR tarda un día, seis en la pública. Oiga, no le digo ya que lo contraten con la privada, pero por lo menos aprendan de ellos, empiecen por eso. En vivienda basta una palabra para definir las políticas del señor Dalmau. Nada. En el 19 había presupuestado 40 millones. No se ejecutó nada, señor Dalmau. En el 20, el 30% del presupuesto. ¿Sabe lo bueno de no hacer nada? Que cuando uno hace el 30 parece que ha hecho una auténtica animalada, pero un 30 no es nada, señor Dalmau. Según el síndic de Comtes, no se gestionan eficazmente las viviendas vacías del parque público. Mil de ellas están ocupadas. Mil. Hay una lista de espera de 14.000 personas que no para de crecer. Los jóvenes siguen sin alternativas. En definitiva, mucha palabrería, señor Dalmau. Nada. En educación no han mejorado las instalaciones. Señor Marzá, nos hubieran venido muy bien. Seguimos con barracones. El 24% de los centros han confirmado que no disponen de suficientes espacios para llevar a cabo las medidas organizativas. Falta estabilidad en las plantillas, hay retrasos en los pagos, retrasos en las sustituciones de bajas, errores en las adjudicaciones, recursos digitales claramente insuficientes, no se han respetado las solicitudes del personal de riesgo. Solo se han considerado vulnerables a 50 docentes de los dos mil que lo solicitaron. La planificación de la vuelta al cole ha sido caótica. Pasó usted la responsabilidad, señor Marzá, a los directores. En eso ustedes, señores del Botanic, son unos auténticos expertos. No hay cámaras en las aulas para los alumnos que están confinados. Delegó funciones sanitarias en el profesorado. Eso está bien. No, eso está mal, pero que luego encima no los haya formado todavía, señor Marzá, eso está peor. Prohíbe enfermeras escolares. Eso sí, continúa la ideologización, la imposición lingüística, el desprecio a la concertada, que un poquito ha mejorado. ¿Sabe por qué? Porque usted los necesitaba. Y el abandono escolar sigue siendo dramático. Cinco puntos por encima del de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Señor Marzá, un enemigo de la lengua es aquel que la prohíbe o que la impone. Usted es enemigo por partido doble, señor Marzá. En industria no hay modelo productivo. Esa bandera del Botanic se ha quedado en un lema vacío más. Propusieron en el 2015 y casi con las mismas palabras en el 19 llegar al 20% de nuestro PIB. Seguimos apenas en el 17. No hay políticas realistas, ni en digitalización, ni en innovación. Climent, el enemigo declarado del capitalismo, no hace nada. No demuestra cuál es su modelo alternativo. La Comunidad valenciana con la llegada del COVID es la que más ha caído en su índice de producción industrial, un 37%, señor Puig, 3,5 puntos más que la media nacional. Aún así han suprimido todas las ayudas al plan de industrialización y modernización de los polígonos industriales. Eso sí, no han recordado ni una sola consellería, no han despedido ni un solo enchufado. Querían conseguir una participación de un 26% de energías renovables sobre la producción eléctrica. Siguen sin llegar siquiera al 20%. Su estrategia en cambio climático es nada. No conocemos ni siquiera sus objetivos. Han sido incapaces cinco años después de desatascar los 8.000 millones de euros que hay paralizados en proyectos de inversión para la instalación de plantas fotovoltaicas. De nuevo, nada. Reciben fondos de la Unión Europea para inversiones renovables, de los que ejecutan un 0%. Nada. ¿Pasará eso ahora con los fondos europeos, señor Puig? ¿No? Espero que no. ¿Pero por qué debemos fiarnos de su palabra? Políticas sociales. La señora Oltra, algunos la llaman Wally Oltra, no está. ¿Dónde está la señora Oltra? Si apareces para sacar la porra, el papelón de compromiso en esta pandemia es digno de estudio. Pasaron de burlarse del COVID, era una simple gripe y es de fachas alertar, a culpabilizar a todos sin asumir ninguna de sus responsabilidades. En las residencias ustedes no están trabajando para garantizar que se cumplan las medidas. No se vigilan, no hay suficientes inspectores. No les dota de los medios ni de los recursos necesarios. Eso, hechos, no palabras, no gestos, no camisetas, es lo que le importan a ustedes nuestros mayores. Lo último ha sido echarle la culpa a la consellera Barceló. En eso está ahora mismo el tripartito, echándose las culpas empresas, entre ellos nuestros mayores a cargo, ni más ni menos, que de iglesias y de Oltra. Menuda pareja. ¿Son ustedes responsables de lo que ha pasado en la residencia? Son también responsables de lo que ha pasado en la residencia de Alcoy, en la residencia de Yiria. Y yo espero que ustedes paguen de alguna forma por su mala gestión. Lo repito, toda la vida pidiendo competencias para luego mostrarse como unos auténticos incompetentes. Necesitamos más plazas. Estamos por debajo de la media española, que está a su vez por debajo de la media europea. Y deberíamos usar la colaboración público-privada para crear miles de plazas más. Pero ustedes no dedican recursos. Antes hablábamos de sanidad. En cinco años no han construido ni un solo hospital público. Tampoco construyen residencias de ancianos. Pero no solamente bloquean o son incapaces de construir. Es que además bloquean esa colaboración público-privada que podría permitir que tuviéramos unas infraestructuras que necesitamos dramáticamente. Y todo por ideología. La renta valenciana de inclusión colapsada. El tiempo para su resolución sigue siendo muy alto. Lo mismo con la gestión de las personas dependientes y la atención temprana. Si antes de la pandemia estaban ustedes absolutamente desbordados, pues realmente ahora lo están todavía más. El TSJ dictamina que usted actuó contra derecho, perjudicando a los menores involucrados en el caso de Segorbe. De nuevo, prepotencia, mala gestión, igualdad. Ustedes prometieron la gratuidad de la educación de 0 a 3. Algo absolutamente indispensable para la conciliación. Sobre todo para las mujeres. Sobre todo para las madres. Esa es la gran brecha, el gran techo de cristal de este país. Según el Ministerio, ustedes cubren el 32% de nuestros niños. Madrid, el 47%. Los vascos, el 52%. Las ayudas del bono infantil no cubren ni el 50% del coste de la utilización del servicio. Eso limita el acceso a muchas familias, y precisamente a las que menos tienen. Ustedes están, en definitiva, legislando para que las que más tienen sean las que más se benefician de sus ayudas. Curioso, el Gobierno del Botanic. Sobre nuevos usos de horarios y tiempo, fundamental también para la conciliación, para las madres, madres, nada. Papel mojado. De nuevo, son las madres, las mujeres, las más perjudicadas. Si eso le añadimos su empeño en la jornada continua en educación, resulta que no hay mayor enemigo para las madres valencianas que el Botanic. Por la pandemia, Madrid enviará a domicilio a profesionales para atender a menores. Castilla y León destina 3 millones de euros en ayudas a la conciliación para cuidar a los menores de 12 años, confinados. Aquí, nada. De nuevo, solo serán atendidos en los colegios por unos encargados COVID que siguen sin formarse. En cuanto a la violencia de género, se deben agilizar las campañas de sensibilización para evitar el ciberacoso. Falta un plan de igualdad para el personal de justicia. Faltan desgrabaciones para la adquisición o alquiler de viviendas para las víctimas, ayudas para que las contraten empresas. No han desarrollado viviendas públicas para ellas, señora Oltra. No hay guía de prevención, no hay detecciones, no hay intervención, no hay trabajo tampoco con los maltratadores. No basta con plantarse frente a las instituciones a las 12 para llevar a cabo un minuto de silencio en el que nos encontrarán siempre. No basta con aplaudir a los sanitarios. Hay que hacer algo más. Y ustedes, el Botanic, no lo hace. Ha dedicado usted, señor Puig, es curioso, una frase a los autónomos, una sola frase en un discurso de media hora. Ayudó a 40.000, sí, es cierto, pero se quedaron fuera 180.000, señor Puig. ¿Va a hacer algo más? ¿Va a bonificar sus cuotas? ¿Les va a asesorar? ¿Les va a ayudar? Seguimos con una tasa de paro insoportable, que me paro, que me temo, no va a parar de crecer. Un 16,74 en el segundo trimestre, que está punto y medio por encima de la media nacional. 40% de paro juvenil, señor Puig. 19% entre las mujeres. Este cinco años después es el resultado de las políticas del Botanic. Le cambian el nombre al Cervez, como si eso mágicamente fuera a servir de algo. Pensamiento mágico socialista, por supuesto no ha sido así. A Valem Joves, fracaso. A Valem Joves Plus, más fracaso todavía. Hoy nos habla de nuevos planes para los jóvenes, pero, hombre, entienda nuestro escepticismo en eso y en todo lo demás que ha desgranado hoy. No están haciendo nada para acabar con la precariedad o la temporalidad. Los cursos de formación están completamente desfasados. A los becarios los explotan, incluso a su lado, en presidencia. Obras públicas, cercanías. Los dos gobiernos del Botanic han prometido apretar al Gobierno central con ese problema. Como le aprieten igual que con la financiación autonómica, vamos listo, señor Puig. Seguimos sin inversión. Falta modernizar trenes y líneas. Falta personal, maquinistas, mecánicos. Durante el 19, 7.593 trenes fueron cancelados. 2.000 más que en el 18. Hay 30 kilómetros pendientes del tren de la costa, de los que usted no ha hablado en todos los proyectos que nos ha estado desgranando durante esa hora y media. Lo están esperando desde hace 45 años en aquella zona. Seguimos con retrasos en el corredor mediterráneo, ya no le digo en la conexión Castellón-Valencia. No integran ni dan relevancia a la Autoridad Metropolitana de Transporte Valenciana. Se queda fuera del reparto de los fondos públicos. Agricultura. Bueno, debemos volver a confiar en que todo eso que nos ha desgranado usted podrá ser en primer lugar conseguido a través de Sánchez, a través de Bruselas, luego consensuado con sus socios y luego ejecutado por ustedes, que, repito, tienen un récord en la falta de ejecución. Pero lo cierto es que el sector agrario no ha parado durante esta pandemia, nos ha abastecido a todos. Queremos darle las gracias desde aquí porque realmente han sido absolutamente ejemplares y solo ven que ustedes no paran de exigirles cada vez más, haciéndoles competir en desigualdad de condiciones con productos que vienen de fuera, no les protegen frente a plagas, frente a robos y, además, siguen practicando una deficiente gestión hídrica. No ha habido coordinación con Sanidad para controlar la salud de los trabajadores que llevan a cabo las tareas de recolección. En definitiva, la gestión de la consellera Moyá está siendo un auténtico caos, como por otra parte, discúlpeme, era muy fácil prever. En cuanto a la hostelería, comercio y turismo, la situación es catastrófica, señor Puig. El comercio supone el 12% de nuestra actividad económica. La situación ya era mala, ahora es un desastre. Ya perdíamos comercios a causa de la política del Botanic. En el 18 perdimos 1.000. En ese mismo año éramos 709 autónomos menos. Imagínese ahora, señor Puig. Nos vamos a enfrentar a cifras auténticamente aterradoras. Los comerciantes temen perder un 30% de los comercios. ¿Sus acciones, mientras tanto? Cero. Nada. El sector no para de reclamar innovación, digitalización, modernización y formación. ¿Le ayudan ustedes en eso? Nada. De nuevo. El turismo ha sufrido un castigo tremendo. Es un 12% del PIB. Me parece muy curioso que en un 12% del PIB usted hoy haya anunciado con los proyectos europeos una inversión en turismo de 196 millones. Si fuera por lo que les corresponde por ese 12% del PIB, usted tendría que haber anunciado hoy miles de millones para ayudar a ese sector, para transformarlo, para conseguir valor añadido y para conseguir que nuestra comunidad vuelva a liderar, no España, no, el mundo. Los señores de Compromís decían que había que repasar el modelo turístico. Oiga, yo firmo porque vuelva el del año pasado. Firmo porque vuelva el del año pasado. Déjense de ocurrencias, por favor. Bueno, sí, hemos oído hablar mucho de tasas turísticas. No parece que haya otra estrategia. Deben ustedes ampliar ERTE, señor Puig, rebajar cuotas de seguridad social, aprobar más ayudas, potenciar el turismo rural. Se debe cumplir lo firmado y poner en marcha nuestra PNL para pagar las vacaciones con descuento a los profesionales sanitarios. Las merecen, de verdad. Ha hablado usted de cultura. Me lo he dejado porque lo tenía por aquí apuntado. Ha hablado de cultura, pero no ha asignado ni un euro a cultura. Está muy bien que usted diga que la cultura es un valor que debe ser esencial y nos ayuda a ser libres y tal. Cero patatero de euros en cultura, señor Puig. Y la cultura, más allá de incardinarse en la educación de nuestros hijos, de ayudar a nuestros jóvenes a que la disfruten, de ayudar también a todos los trabajadores de la cultura, tiene que ver reflejado en los presupuestos ese amor socialista que usted ha expresado aquí, pero que no va acompañado de una cifra presupuestaria, porque ahí es donde se nota la voluntad real que usted tiene por apoyar a un sector que lo necesita, que está pasando por una dificultad brutal. Nosotros llevamos dos o tres semanas humildemente, oye, acudiendo cada semana o incluso dos veces a la semana a actos culturales, promocionándolo en redes. De verdad, le invito, señor Puig, a que usted y yo, el conseil, diputados de toda esta cámara, acudamos juntos a una representación teatral, a un concierto de música y demostremos que no tenemos miedo, que es un espacio seguro y que apoyamos prácticamente con una sencilla labor a un sector que está muriendo. Bueno, en justicia la consellera Bravo anunció a bombo y platillo un plan milenario de inversiones, la nueva cara de la justicia. Siempre nos quedamos de nuevo con esa política de los continentes y no de los contenidos. Más edificios para justicia. Oiga, ¿y los trabajadores de la justicia qué, señora Bravo? ¿Cómo ayudamos a los trabajadores de la justicia? Hay 32.000 causas pendientes. No hacemos nada. Eso sí, imponer requisitos lingüísticos. Y voy a acabar hablando de fondos europeos y financiación autonómica. He ido narrando fallos porque me parece, luego seguiré en la réplica, fundamental que usted entienda, señor Puig, por qué nuestro escepticismo y en qué creo que debemos mejorar juntos. Porque, aunque esté siendo muy crítico, yo sigo con la propuesta de que ampliemos la mayoría del Botanic y de que estas fuerzas políticas que están en la Cámara se unan a usted para hacer esos presupuestos de la reconstrucción y si es necesario para gestionarlos. Desde luego, hay muchos fallos del Botanic y hay muchos fallos que cometió en el pasado el Partido Popular. Claro, en la situación en la que vivimos, después de ver cómo ha sido su gestión durante estos cinco años, nos enfrentamos a una tormenta peligrosa y gigantesca que ha aparecido de repente frente a la nave del Botanic. Es cierto que esa tormenta gigantesca, salvaje, peligrosa, no es su responsabilidad, señor Puig, no la es de ninguno de nosotros. Pero su responsabilidad sí que era mantener la nave bien preparada, haber pasado la ITV, haber remendado los agujeros de las lonas de nuestras velas, haber taponado las vías de agua del casco. Esa sí es su responsabilidad. Y el mal estado de esa nave es la que está haciendo que estemos a punto del naufragio con un capitán agotado que además ha seleccionado a su tripulación entre los peores. La infrafinanciación que sufrimos también nos ha complicado cómo afrontar, cómo encarar esta crisis. Y eso es responsabilidad suya del Partido Socialista y también del Partido Popular. Señor Puig, me gustaría que me respondiera a nuestra propuesta de la semana pasada. Hemos pedido que se nos permita acogernos al mismo objetivo de déficit que el País Vasco. Usted estaba en aquella conferencia de presidentes allá por el norte cuando el señor del PNV llegó tarde, en el último momento, y negociando in extremis un nuevo privilegio que yo le pido a usted que pida. Porque es que si no, si no nos dan la financiación adecuada, si permiten de nuevo a los vascos tener un objetivo de déficit que podría otorgarnos a nosotros 3.000 millones de euros, entonces ya lo que está pasando es que bajo el Partido Socialista y bajo el Botanic la diferencia que hay entre las comunidades ricas y las pobres se agranda. Es absolutamente increíble, pero bajo el Gobierno Socialista, los ricos cada vez son más ricos en España y los pobres más pobres. Mire, históricamente le he hablado también de la financiación europea porque me preocupa. Ustedes han gestionado muy mal. Nos preocupa. Le pido, por favor, que esto no vuelva a suceder. Nos preocupa que vuelva a suceder como con los fondos de investigación y desarrollo de innovación empresarial. Disponíamos de 17,3 millones. Ejecutamos el 0,0% de lo disponible para energías renovables. Ejecutamos el 0%. Para ahorro, eficiencia energética, ejecutamos el 0%. Por favor, señor Puig, eso no vuelve a pasar. ¿Qué garantías nos da? Porque si lo único que va a presentar aquí es un plan E ideologizado, que no sabemos si va a pasar el filtro de Sánchez y luego será aprobado en Europa y no estamos seguros de que luego sean ustedes capaces de ejecutarlo, entienda nuestro escepticismo. Nos dice que se ha contratado una consultoría para la puesta en marcha de la Oficina Técnica de Financiación y Fondos Europeos. Me parece maravilloso, señor Puig, colaboración público-privada. Pero ¿para qué sirve entonces la Secretaría Autonómica para la Unión Europea y las Relaciones Externas? ¿Para qué sirve entonces la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado? ¿Para qué sirve la Dirección General de Fondos Europeos? ¿Para qué sirve el chiringuito que tienen montado a las afuerras de Bruselas? Cuatro chiringuitos. Cuatro chiringuitos que, como no sirven de nada, ustedes tienen que acudir a una consultora que, repito, ojalá lo hagan. Y, por cierto, espero que no vuelva a pasar como ha pasado históricamente y muy a menudo en este país. Espero que pongamos entre todos un control estricto de cómo se van a repartir esas ayudas y cómo se van a ejecutar, porque la sociedad española, en estos momentos con la que está cayendo, no podría volver a soportar ni un solo caso de corrupción en la forma que tengamos de repartir esos recursos. Voy acabando. Mire, señor Puig, convertir el Pacto Histórico de la Reconstrucción en una declaración de intenciones vacua sería una absoluta traición a los valencianos. La sociedad valenciana reclama unos presupuestos de la reconstrucción. Lo reclama. Usted lo ha dicho, hoy lo ha repetido aquí. Es cierto, nos lo dicen por la calle, pónganse de acuerdo, hagan un trabajo conjunto. Creo que usted ha dado voluntad de querer hacerlo. Lamentablemente, sus socios no. Yo espero que usted los convenza. Yo espero que acepte la mano tendida de Isabel Bonic. Yo espero que ustedes dos aparten sus diferencias, también las personales. Y espero que podamos trabajar juntos para sacar esos presupuestos para la reconstrucción. Porque una cosa es ese pacto que firmamos, pero luego eso lo tenemos que refrendarlo en la ley más importante que vamos a trabajar aquí en estas cortes. Tenemos que ponerle cifras, porque si no va a quedar en una declaración voluntarista que no sirve para nada y solo conseguirá frustrar a los valencianos. Para salir de esta crisis necesitamos sentido común, responsabilidad, gestión y no el nacionalismo ni el populismo de sus socios. Olviden por favor sus guerras internas. Pónganse de acuerdo ustedes primero dentro y le aseguro que entonces tendrá toda la legitimidad para pedirnos acuerdos fuera al resto. ¿Podrá contar con Ciudadanos para ir unidos a reclamar esos fondos europeos con proyectos solventes? Pero para no subir los impuestos, para dar un balón de oxígeno a las familias, para apoyar a las empresas, a los autónomos, para no criminalizar la colaboración público-privada, para reclamar ante Sánchez una nueva financiación autonómica. Señor Puig, nos tendrá enfrente. Hasta ahora hemos dado muestras de una colaboración total. Incluso, fíjese, hemos colaborado más nosotros con su partido que algunos de sus socios. Le recuerdo quién votó junto al PSOE la prolongación de los estados de alarma y quiénes, señora Oltra, votaron que no. Haciendo un ejercicio egoísta, partidista y olvidándose de qué era lo mejor para la salud de los valencianos y del resto de los españoles. Repito, cuente con nosotros como hemos demostrado hasta ahora, pero convenza primero a sus socios. No criminalice la colaboración público-privada. Reclamemos esa nueva financiación autonómica. Nos tendrá enfrente si sigue gobernando con gestos, incumple promesas y cede ante las ocurrencias de sus socios. Por eso le pido que sea valiente, señor Puig, que haga caso a lo que nos piden los valencianos en la calle, que cambie de socios y que mire hacia el centro. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Cuanto.